¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo empezamos cada uno? Es que estoy diciendo mi intro, güey. Este invitado especial es a EverRepublic. Saluda, hermano. Espera, ya se me olvidó mi intro. Ah, sí, es EverRepublic detrás del micrófono. Bienvenidos a este... Este... Practicando el intro con Charly. Practicando el intro por TheWin aquí, EverRepublic aumentando. Ok, güey. El punto de este video, güey, o gameplay, o no sé qué sea, güey, será hacer tus malditos logros. ¿Tienes el logro de sobrevivir a la ronda 20 sin perks, güey? No, güey. Tengo que hacer eso. Road to hacer ese logro, güey. Pero con mi maravillosa conexión de dos barras, claro que sí, claro que sí. De hecho, yo me veo a cuatro barras, güey. O sea, voy a intentar hacer ese y el de... El de... ¿Cómo se llama este logro, güey? Bueno, no me sé el nombre. Le mataré a 40 con el Bowie. Ah, ya. El Super Bowie. Perfecto, güey. Derri ese. La luna de papel, güey. Mira la luna, güey. Este papel. Es de papel. Es de plástico, güey. Piche. Me imagino una piche... Un papel, güey, así, negro, y lo estamparon ahí, en el cielo. Con... El pegamento de barrita. Del... ¿Cómo se llama? Prit. La marca Prit. El Prit, güey. El Prit, ándale. De los chiquititos. Güey, ahí está. Super Prit. Ah, es cierto. Es que de hecho voy a hacer un video aparte. Este... Sobre eso. Sobre la wiki. Pero especial. Video más especial lo voy a hacer. Ay, pedo. Cuéntalo otra vez, güey. Tú, dinos qué pedo. Así practicas para tu video. Ay, pedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Vidas locas, Manti? Muy bien, eh, bien. Se me ocurrió. Estaba durmiendo, desperté, sin nada que hacer, güey. Es que me ocurrió, güey. Y digo que no pones atención a la clase y se te ocurre hacer una Wicca de zombies. Sí, güey. Se repule ese ahí. Extremo. Vidas locas. Es una buena idea, la verdad. Es una muy buena idea. Sí. Pero aparte de comunidad en sí, como, no sé, güey, Wichoy, esos güeyes, ¿qué más piensas incluir? Depende. Es que es básicamente eso. O sea, son datos, sí, cosas hackeadas. Qué interesante. Se basa en teoría así de. Clan Aether se formó en el año 460. De hecho, ya lo hice. Yulidix se salió porque todo mundo lo veaba y así. Es que ya hice la introducción del Clan Aether, que es este... Eh... El Clan Aether es un grupo... No me acuerdo cómo le puso creado por tal persona en la fecha... No, ¿qué? Este... Fue anunciado tal fecha. Se dieron a conocer sus requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal fecha fueron anunciados los elegidos, pero ya habían otros... Fueron... Me falta lo que serían los miembros y lo que serían sus acontecimientos, etcétera. O sea, voy a dejar que cada clan escriba de que su propio tópico... No tópico, sí, en su propia sección. Es una buena idea, güey, la verdad. Pero no, ahorita son como un chingo de clanes llenos de niños rata. Sí, güey. Es un problema, es que no lo puedo hacer solo en realidad. Sí, güey. O sea, ponle tú que 935 tiene su historia. Ah, bueno. Ya sí, güey. Es que hay clanes así como que sí son chidos, güey. Como, ándale, como 935 o Darkness incluso. Pero hay pistas clanes que ni conozco, güey. Que no más se meten hacia los torneos, güey. De hecho, sí, güey. Pero igual, güey, o sea, cuentan como parte. O sea, también, ponle tú que personas. O sea, personas me refiero. Tanto a personajes como a... Sí, personas en general. Ponle tú, güey. Personajes. Tito, güey. Ese bote es un personaje. News of the Dead es un personaje. Personas que dieron noticia sombre, ponle tú, son personajes. Personas, ponle tú como Psycho Mantis, Fokker, Ulises. Tú, yo. Toda la gente que se pueda enredir. Muy bien, muy bien, me parece. Muy buena idea, güey. Todos te deseamos suerte. Claro que sí. Estás ahí, güey. Oye, es que era la luz, ¿no? Ah, cierto, güey. Estás de que modo automático. El pink audio, güey, del juego está saipando. Va a salir tantito. A ver, como sé que vamos a failear, no voy a separar todavía por capítulos esta cosa. Todavía no. Todavía no, es más gracia la de 10. De a 10 a 10 minutos, güey. Sí, probablemente failemos, ¿sabes? Ahora que me lo pongo a pensar. Es que sí, vamos a failear bien acá. Es que, ¿cómo se llama? Con esa capturadora pone tú que grabas. Y apenas termines de presentar el botón de grabar, se pone a renderizar. Es como que tienes que esperar a que acabe. Y pues sí, güey, tengo que esperar. Porque creo que hasta el sábado me dan la compu pro y ya podría grabar, chido. No. No. Quiero tener una, ahora que lo dices. Ay, cabrón. Nah, pues sí, güey. Ah, el fin está cerca, güey. El fin está cerca. Arrimate para acá. Recarguen, recarguen, recarguen. Ay, no, se va a ir al máximo. Espérate, güey. Es por el bien de la humanidad. 3-6-T, 3-6-T. Hablando de eso, güey. ¿Te acuerdas que te pregunté? Que si los quizcoops, este, digo, no, los trick... Este... Los hacían a propósito o los hacían al azar. Y tú me dijiste, no sé, güey. Nunca me ha salido uno. Sí, lo hacen al azar. Es que sí, güey. No malo. Avientan a su suerte a ver si le dan o no. Es que está cabrón, güey. O sea, si has visto en serio los quizcoops, quizcoops acá, cabrones. O sea, está muy cabrón Darly, güey. Es que más bien sería como una suerte. Porque se supone que el trickshot... Eh... Pro es cuando es nozcoop. Se supone. Nah, güey. Ahorita me voy a inventar uno con la barba, acá. Trickshot, nozcoop, quizco, granada. De hecho. De hecho, había... Había puesto mis instrucciones de cómo inventar un trickshot. Que era decir todo lo que tengas alrededor. O sea, lo primero... Las primeras palabras que tengas a tu alrededor. O sea, por ejemplo, ladder, duckshot. Y la madre. Qué mamada, güey. Así se caen los trickshot. No, güey. Güey, güey. Estoy sucerca, güey. Fuh, fuh, fuh. Roja, roja. Estoy roja, estoy roja. Yo también, güey. Estoy rojo, estoy rojo. Voy a morir, voy a morir. Güey. No, güey. No, güey. No, güey. Maravilloso, güey. Ay, güey. Aquí he cumplido el primer capítulo. Vamos a llamarle. Vamos a intentar. Es que los zombies están muy hardcore en este juego. Te abrazan. No, pero ese fue el perro, ¿no, güey? Es que no teníamos de que Juggernog. Nos faltó esa cosa. Necesitamos un plan, güey. Si tú no tienes perks, güey. Yo me tengo que comprar perks y armas chidas para cubrirte. Necesitamos campear algo así. Es que yo ocupo de que el Bowie. O sea, si podemos campear. De hecho, hay una manera. Es que tú te quedes en las escaleras. Y yo me quedo haciendo trenes. O sea, a mí me encanta hacer trenes. Abajito. Ok, pero primero vamos a terminar. El primer capítulo está acá. Hasta que me dejo todo. Super fail, pero no hay pedo. O lo iniciamos de nuevo. Yo lo saco. Es que sí. Ahorita lo iniciamos de nuevo, güey. Nada, déjame comprobar si renderiza. Porque ahí dicen que no quiere renderizar. Entonces quiero comprobar si está renderizando. Adiós.